Música ¿Quién pensabas que ese amor nunca jamás se acabas Y tu huevo y tu trillones destruyeron nuestro amor? ¿Quién creías que la boca no se arruinaría? Más tú es mi vida que esto ya no tiene solución Ahora vienes a mí, suplicando mi amor Reclamando por mis besos nuevas noches de pasión No pides perdón, deslice tanto dolor Llore en ríos, llore en mares y sufriendo solo por tu amor Cara dura, tu jugaste y te volaste de mi amor Para mí solo con aventura Es una distancia y amor y mi ilusión Cara dura, tu jugaste y te volaste de mi amor Para mí solo con aventura No solo sufres y ahora juegas por mi amor Cara dura Me engañaste, me diste y ahora lloras Cara dura, tu jugaste y te volaste de mi amor Cara dura, me engañaste, me engañaste y ahora lloras Cara dura, me engañaste y ahora lloras Cara dura, tu jugaste y te volaste de mi amor Para mí solo con aventura Es una distancia y amor y mi ilusión Cara dura, tu jugaste y te volaste de mi amor Para mí solo con aventura No solo sufres y ahora juegas por mi amor Cara dura Dice que me gusta darle al bajo y al lombo Dice que me gusta ese quilombo Dice que la tengo, dice que la pongo Que tengo la viva, meneando un monongo Dice que me gusta darle al rato ese quilombo Dice que me gusta darle al bajo y al lombo Dice que la tengo, dice que la pongo Que tengo la viva, meneando un monongo Muévele a C, muévele a C, porque la nena sabe bien qué está pasando aquí Muévele a C, muévele a C, porque la nena sabe bien qué está pasando aquí Mario, un sonido que se baila en el barrio, no me importa si me para el comisario Voy a seguir poniendo siempre cumbia porque para mí es necesario Mario, un sonido que se baila en el barrio, no me importa si me para el comisario Voy a seguir poniendo siempre cumbia porque para mí es necesario Cumbia guerrera, cumbia balicera Cumbia para toda la familia sonidera Cumbia guerrera, cumbia balicera Cumbia para la nena que me diga la madera Cumbia para ti, cumbia para mí Cumbia para la gente, cumbia para más te oír Cumbia que se mueve bien, bien viola Cumbia guerrera, la va funcionando así En barrio, sonido que se baila en el barrio No me importa si me pones comisario Voy a seguir poniendo siempre cumbia Porque para mí es necesario, barrio Sonido que se baila en el barrio No me importa si me pones comisario Voy a seguir poniendo siempre cumbia Porque para mí es necesario Cumbia guerrera, cumbia balicera Cumbia guerrera, cumbia balicera Cumbia guerrera, cumbia balicera